Allí la tiene Lucho, la metió Lucho, estabilitado, remate arriba del travesaño Entró Driuzzi para definir, asombroso, inaudito, insólito, inverosímil, pero no lo hizo Qué bueno lo de González, le dio una pausa Comprendió perfectamente Driuzzi en qué momento ir Y yo creo que también acá hay upside Se lo acaba de decir recién Pero muy listos los centrales para... ¡Gracias!